Hola amigos, muy buenas tardes, feliz día martes para todos. Le habla Handa Silva del canal de Multiservicios Electrónica Integral Handa Silva. Espero te encuentres muy bien, saludos y muchas bendiciones. Recuerda, suscríbete al canal, comparte la información, dale like a los videos, de esa manera me sigues ayudando y colaborándome acá en esta plataforma. Muchas gracias por tu apoyo. Y seguimos viendo métodos seguros para reparar cualquier tarjeta electrónica. Esta es la clase número 41. La clase pasada fue donde lavamos una tarjeta fuente de alimentación conmutada de un televisor y la mainboard la lavamos para comprobar su funcionamiento. A ver si es cierto eso de que se pueden lavar las tarjetas electrónicas sin afectar su funcionamiento. En este caso, amigos, vamos con referente a condensadores en serie y condensadores en paralelo, sobre todo los condensadores de entrada. Entender un poco qué es eso de condensadores en serie y condensadores en paralelo. Fíjate que aquí tengo una fuente pequeñita que la hemos trabajado, que es la que está rota, pero que sigue trabajando correctamente. Con dos capacitores electrolíticos. Acá tengo dos condensadores y aquí también tengo dos condensadores electrolíticos. Un condensador electrolítico, como lo hemos aprendido, maneja una polaridad definida con su negativo y su positivo respectivamente. Pero, ¿cómo sé yo cuando un condensador está en serie o está en paralelo? ¿Cómo sé yo si los condensadores están en paralelo o en serie? Para eso te voy a escribir acá cómo saber, cómo aprender a hacer la medición respectiva o el análisis para verificar su correcto funcionamiento. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer es analizar. La primera que vamos a analizar es esta fuente, que es una fuente de un televisor. Maneja mucha corriente porque es una fuente que incluso maneja aquí unos tipos de transformadores, unas balastras que van para las lámparas CCFL. Pero, realmente me voy a enfocar en esta zona. Fíjate que los capacitores acá dicen 450 voltios, 450 voltios, 100 microfaradios y 100 microfaradios. ¿Ya? Entonces, ¿qué dice la ley de condensador o capacitores? También se le puede llamar condensadores en... Vamos primero con paralelo. ¿Qué es un condensador o qué son condensadores en paralelo? Bueno, generalmente la ley dice en condensadores paralelos, capacitores en paralelo, que el voltaje que le llega a un primer capacitor, que tengo los dos. Vamos a poner acá 450B100UF y 450B100UF. Entonces, ponemos acá, vamos a poner acá el negativo, ya, negativo, positivo, negativo, positivo. Bueno, si tú vas a una placa, ya, y lo vas a hacer mediante el multímetro a través de continuidad, en un condensador en paralelo, tú te puedes dar cuenta perfectamente que el negativo de dicho condensador va con el negativo de dicho condensador, mientras que el positivo va con el positivo de dicho condensador. Esto es un circuito en paralelo, en condensadores. Por lo tanto, si esta conexión va así, significa, significa, básicamente, amigos, básicamente, que el voltaje que llega a este también debe llegar a este. Por lógica, si aquí tenemos 300 voltios en un primer capacitor, acá, 300 voltios, en este capacitor también debe llegar el mismo voltaje. No se suma el voltaje, es decir, no es que va a llegar 300 aquí y 600 acá, no. Aquí, básicamente, llega el mismo voltaje en ambos condensadores. Si tú agarras, si tú agarras esta fuente de alimentación, pones el multímetro, vas a encender el multímetro, lo pones en escala de continuidad, escala de pitido, precisamente para que suene, te puedes dar cuenta que el negativo que está de este lado lo tocas acá y tocas acá. Están relacionados entre sí. Luego, positivo con positivo. Están relacionados entre sí. Ya, entonces, si tú sigues la pista, si tú sigues la pista, volteas acá, ya, vamos a bajar esto un poquito acá. Observamos plenamente que tengo los capacitores en esta soldadura gruesa que está acá. Tengo uno aquí y tengo otro aquí. Hay una pista que es más oscura que otra. La pista más clara, es decir, el verde más claro, me habla que viene de aquí, pasa por aquí y se mete aquí. Entonces, esto viene siendo la pista más clara, el color más claro, el positivo. Mientras que la pista más oscura viene siendo el negativo. Por lógica, sería este. Pasa por aquí, pasa por acá, pasa por acá y se mete acá. ¿Ya? Por eso, cuando utilizas el multímetro digital y tocas la respectiva señal, es decir, la respectiva terminal, positivo con positivo, continuidad, negativo con negativo continuidad. No puede haber entre negativo y positivo continuidad. Ahí está. ¿Te das cuenta? Perfecto. Ahora, vamos a conectar esta fuente y vamos a comprobar el voltaje de alimentación en ambos capacitores para que ustedes vean cuál es. Muy bien, amigos. Ahí he conectado la fuente, la he conectado a una lámpara serie. ¿Ya? Y vamos a medir el voltaje. Observa el multímetro, por favor. Y aquí debe llegar un voltaje bastante elevado. Uy, vamos a ver. Vamos a ver qué pasa. 377 voltios en un condensador y en el otro 377. ¿Ya? Es decir, el mismo voltaje. Y si yo me paro en el positivo de uno con el negativo del otro 377. ¿Ya? El voltaje está presente en ambos condensadores pero el voltaje sigue siendo el mismo. Voy a desenchufar la fuente. Ahí la he desenchufado, la he apagado. Bien. Vamos a esperar un poquito. Vamos a ver cuánto voltaje tengo nuevamente en los capacitores. 2,90 y tanto. 83 se está descargando. Vamos a esperar que se descargue un poquito. O vamos a adelantar el proceso mediante una resistencia de descarga. ahí estamos. Perfecto. Vamos a verificar de nuevo nuevamente el voltaje. 3.2 ya está casi listo. Perfecto. Observa, observa amigos lo que te voy a decir acá. en el circuito paralelo de los capacitores electrolíticos en la capacitancia la capacitancia por ejemplo en este caso me estoy dando cuenta que tengo 100 microfaradios por cada capacitor. La capacitancia en los condensadores en el circuito paralelo en el circuito paralelo se suma. Es decir, que en vez de tener 100 microfaradios ya se tendría cerca de 200 microfaradios lo que pasa es que ellos tienen una tolerancia como las resistencias como las resistencias que tienen tolerancia. Entonces, si yo paso el multímetro a escala de lo que viene siendo microfaradios voy a cambiar acá un poco el rango el microfaradios y vamos a medir esa capacitancia entre el negativo observa el multímetro y el positivo. ¿Cuánto tengo? Vamos a verificar acá a ver si lo puedo hacer desde acá me parece que aquí mira 175 ¿Ya? Esa es la capacitancia total de lo que viene siendo el circuito paralelo de los condensadores electrolíticos ¿Ya? Entonces la ley dice que el voltaje es el mismo que llega a un capacitor al otro y que la capacitancia básicamente se suma ¿Ya? Pasamos al circuito serie en condensadores electrolíticos con aquella fuente Muy bien amigos entonces el condensador en serie o los condensadores en serie aquí tengo una fuente ¿Qué me dice con respecto a los condensadores que van en serie? ya vimos en paralelo ahora vamos a ver en serie o capacitores en serie capacitor en serie o capacitores en serie ¿Ya? bueno en esta fuente tengo dos capacitores dos capacitores que me hablan de lo voy a poner igual como en la otra fuente aquí tengo uno y aquí tengo otro ¿Ya? en este caso los capacitores me hablan que son para 400 voltios a 47 UF y en este lado también me habla que es para 400 voltios 47 UF ¿Ya? perfecto en este caso pongo el negativo de este lado pongo el positivo de este lado y en este caso pongo el positivo de este lado y el negativo de este lado ¿Cuál es la diferencia? que en un circuito serie en capacitores electrolíticos amigos el positivo o mejor dicho el negativo de un capacitor va con el positivo del otro capacitor si así mismo como te lo estoy diciendo ¿Ya? la salida en este caso el negativo de un capacitor va con el positivo del otro entonces observa porque es muy importante entenderlo para que no haya confusiones ¿Ya? cuando nosotros cuando nosotros hagamos la la terminada el el análisis por detrás vamos a ver que ciertamente esto es así tengo dos capacitores tengo un capacitor acá este es un capacitor este que está acá es un capacitor el otro es este que está acá este es el otro capacitor ahora ¿Cuál es el positivo y cuál es el negativo acá? si yo volteo la fuente me puedo dar cuenta que este es el negativo este es el negativo lo voy a dibujar acá con una bolita grande este que está acá es el negativo y el otro es el positivo del otro me doy cuenta que el negativo si lo pongo así viene siendo este este es el negativo por ende voy a dibujar una bolita si me doy cuenta estos son los dos negativos este y este este y este y estos dos son los positivos pero si tú sigues la pista o hacemos el prendemos el multímetro y lo coloco en escala de continuidad yo me puedo dar claramente me puedo dar cuenta claramente que entre negativo observa bien entre negativo y negativo no hay continuidad y que entre positivo y positivo no hay continuidad pero entre el negativo de uno y el positivo del otro si hay continuidad ¿por qué? porque si yo sigo la pista análisis de circuito veo que el negativo está acá este que está acá es el negativo ya este que está acá pasa por aquí pasa por aquí pasa por aquí pasa por aquí y se mete acá ¿ya? entonces este es el negativo de un capacitor pasa por esta pista y se mete por acá llegando al positivo del otro ¿se dan cuenta? entonces ese es el análisis mientras mientras que lo que viene siendo el negativo de este ¿a dónde se mete ese negativo? si tú te das cuenta esto va para otro lado ¿por qué? porque el negativo de este pasa por acá esto lo más probable es que sea un John pero una resistencia una resistencia salta por acá hasta aquí llega para acá y se mete acá ¿y qué es esto? un transistor ¿te das cuenta? al drain se está metiendo el positivo el mejor dicho el a ver este que está acá que viene siendo claro el negativo ahí está a ver aquí sí negativo pasa por acá pasa por acá se mete acá y llega acá ¿te das cuenta? mientras que el positivo de este capacitor ¿a dónde se está metiendo? bueno pasa por acá este es el positivo del capacitor sigue esta pista sigue esta pista y pasa por acá ¿te das cuenta? ahí la tengo ¿y qué es eso? básicamente el transformador ya ahí está el transformador amigos ya esa pista que está ahí es el transformador ahora habría que estudiar estos son resistencias pero este positivo de este capacitor este positivo que es este sigue directamente al transformador ¿ya? ahora el positivo del otro capacitor pasa por acá atrás de una resistencia y se mete al drain es decir mejor dicho el a ver el negativo aquí está ahí está entonces si yo mido la continuidad uno de los capacitores el negativo va en conexión con el positivo ahí lo está pero del otro lado no hay nada ¿te das cuenta? solamente conexión entre una solo ¿qué pasaría si yo conecto esta fuente ahorita amigos? voy a lavarla ahí la estoy lavando vamos a echarle vamos a lavarla y vamos a conectarla ahí la estoy lavando y vamos a conectar esta fuente para medir el voltaje con respecto a la salida bien conecto ahí está muy bien ahí lo he prendido y observamos paso el multímetro a escala de voltaje DC ahí está y volteo con mucho cuidado y vamos a la ahí está bien ¿cuánto tengo en un primer capacitor? observa el multímetro 147 voltios ¿cuándo tengo en el otro capacitor? 150 voltios ¿ya? de acá a acá ¿cuánto tengo? no tengo nada de acá a acá 150 voltios perfecto analizamos que el voltaje en un circuito serie en un circuito serie el voltaje en un circuito serie en capacitores el voltaje ¿qué es lo que pasa? ¿qué es lo que está pasando en el circuito serie? ¿qué creen ustedes que es lo que está pasando? ¿qué pasó? ¿por qué me dio 150 voltios? ¿por qué me dio la mitad básicamente? bueno porque cuando están conectados en serie la capacitancia y el voltaje se divide amigos se divide aquí tengo 147 voltios y aquí tengo 144 voltios ¿ya? 150 voltios aproximadamente ahí está ¿ya? ¿se dan cuenta? bien entonces el voltaje básicamente se divide y la capacitancia igualmente entonces tendrías que sacar 47 microfaradios la mitad de eso básicamente la división de eso a través de la fórmula que se utiliza en el circuito serie para lo que viene siendo la parte de lo de lo que viene siendo los condensadores electrolíticos amigos espero te haya servido esta clase que hayas podido entender de que por qué en un capacitor me llega el mismo voltaje porque en otro se disminuye ¿ya? porque suele confundir sobre todo cuando estamos comenzando suscríbete dale like comparte la información muchas gracias por tu apoyo muchas gracias saludos 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 Gracias.